El exauditor general sonaba fuerte en los últimos días para dirigir el organismo de control y consiguió 203 votos, 75 en Senado y 128 Cámara, en la elección con el apoyo principalmente del partido de la U, Cambio Radical, Liberal Conservador, entre otros. Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Lafauri, quien contaba con el apoyo del Centro Democrático, consiguió 12 votos, 3 en Senado y 9 en Cámara. Entre tanto, Julio César Cárdenas quien unas horas antes de la votación consiguió el apoyo de la bancada de la oposición, sumó 31 sufragios, 16 en Senado y 15 Cámara, de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Decentes, AP, Mais, FARC, entre otros. La elección tuvo una participación de 248 votos, es decir que 95 senadores y 153 representantes estaban habilitados para depositar su voto a través de los tarjetones por los nueve aspirantes a la elección. Durante la sesión se declararon impedidos nueve senadores, incluido el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que seis de los candidatos fueron funcionarios de su gobierno, y 14 representantes a la Cámara por estar siendo investigados o tener a familiares con procesos en el organismo de control. ¿Quién es Córdoba, si los partidos sostienen su palabra, Córdoba, de 38 años, se convertirá hoy en el sucesor de Edgardo Maya, es profesional en gobierno de la U. Externado, especialista en alta gerencia de la U. Libre de Pereira y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana de la U. Rey Juan Carlos. Fue director del programa anticontrabando de la Federación de Departamentos y vicecontralor general. Renunció en medio del escándalo por el arrendamiento de unas oficinas de la Contraloría en Bogotá, hechos por los que fue investigada la entonces contralora Sandra Morelli. En esa misma entidad estuvo como contralor delegado, director del control ciudadano y contralor general encargado. En el 2015 fue nombrado por el Consejo de Estado Auditor General de la República, de la terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Aunque es cercano a la U, su esposa, Marcela María Yepes, directora de control interno de la Fiscalía, es hija del exsenador del Partido Conservador Omar Yepes, por lo que también allí tiene apoyo. A la postre es pereirano y exsecretario de gobierno de esa ciudad, lo que también lo hace afín al expresidente Gaviria. Sobre los millonarios desfalcos al programa de alimentación Escobar, Córdoba dijo, en entrevista con W Radio, que ya hay unas herramientas para la vigilancia de los recursos en los sistemas transaccionales, para tener las alertas tempranas dentro del esquema de vigilancia. Hay que promover un modelo nuevo sobre el control fiscal, preventivo, concomitante y posterior, acompañaríamos para que el recurso, que tanto nos duele, no se nos pierda y poderlo reconducir en el momento indicado.